Hola, soy Orrey y aquí estoy con Dakar DS Rally. Seguimos con el Dakar 2022 con Ignacio Casale. Vamos a ver la tercera etapa. Todo bastante bien, aunque tenemos ese tema que tuvimos en la segunda etapa del combustible. Vamos a ver qué distancia tenemos en esta. A ver si podemos tener problemas. Vamos a ver la tercera etapa entre al Artar Wiat y al Kaizuma. Aunque es una etapa más fluida, los pilotos tendrán que tener cuidado y saber cómo manejar sus neumáticos mientras conducen por pistas mixtas. Bueno, así visualmente el checkpoint o el punto de refueling. Estamos a la mitad del camino, pero bueno. Vamos a ver ahora un poco más fijo. Tenemos una etapa de 48% de arena, 46% de tierra, 6% de dunas. Vamos a preparar, aunque termino diciendo siempre al empezar una etapa. Ah, es que a lo mejor esto... No, no tengo un recuerdo de esa galleso. Quizás eso sea lo que está detectando. Vamos a preparar. Vamos a preparar con el checkpoint y esos 101 puntos de paso. Esto es 374 kilómetros. El checkpoint al 187, yo creo que hay menos problema. No sé por qué siempre nos dice lo del vehículo dañado ahora. No sé por qué siempre nos dice lo del vehículo dañado ahora. Chau. Espéramos, vamos a buscarlo. Hemos terceros... Pascal de Parque, nuestro gran rival. Ha ganado las dos etapas. Vamos a ver... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Dos kilómetros. Continúa por la pista. Entre las piedras... ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la izquierda! Entre las piedras... ¡Sigue a la izquierda! Cap 46. ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro dos! ¡Lomada! Nos estamos alejando de nuestro cap. Tienes que ir hacia... Cap 334. Cap 354. Esto no es muy fuera de pista ni nada. Cap 5. Cap 9. Cap 358. Es una piedra. Cap 322. Cap 289. Oh, no. Tira por aquí. Cap 273. Esto no tiene sentido. Ahora, Cap 33. Fuera de pista. Oh, vamos. Estaba muy mal él. Este. ¿Por qué? Para mí me duele. Un kilómetro. ¡Párate para una curva cerrada izquierda! ¡Atención! ¡Peligro uno! ¡Badén! ¡Bajada! Esto es un gran desacrante. Esto es un gran desacrante. Curva cerrada izquierda hacia pista. ¡Badén! ¡Bajada! Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Entre las piedras... Sigue a la derecha. Cap 335. Dos kilómetros. Mantente en la pista. Entre las piedras... Cuatro kilómetros. Ligue recto. Palmeras a la izquierda. Dos kilómetros. Sigue recto. ¡Atención! ¡Peligro uno! Subida. Palmeras a la izquierda. Sigue recto. Cap 57. Subida. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro uno. ¡Lomada! Sigue a la derecha. Cap 103. ¡Lomada! Un kilómetro. Continúa por la pista. Atención. Peligro uno. ¡Badén! ¡Badén! Un kilómetro. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro dos. ¡Badén! Derecha en pista. Peligro dos. ¡Badén! Un kilómetro. Continúa por la pista. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. ¡Badén! 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 279. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Curva cerrada izquierda en pista. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap uno. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda en pista. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro uno. Subida. ¡Badén! Derecha en pista. Subida. ¡Badén! Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro uno. Sinuoso. ¡Badén! Izquierda en pista. Siluoso. ¡Badén! Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Curva cerrada derecha en pista. ¡Badén! 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 Prepárate para girar a la izquierda. ¡Atención! Peligro tres. Subida. Izquierda en pista. Peligro tres. Subida. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Entre las piedras. Izquierda en pista. Un kilómetro. ¡Badén! Un kilómetro. Dos kilómetros. Sigue en cap 297. ¡Atención! Peligro dos. ¡Bajada! Cap 302. Fuera de pista. Peligro dos. ¡Bajada! Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. ¡Atención! Peligro dos. Bajada. ¡Badén! Derecha hacia los rastros. Peligro dos. Bajada. ¡Badén! Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. ¡Atención! Peligro uno. Unas pequeñas. Ahora, cap 282. ¡Fuera de pista! Deja los rastros. Unas pequeñas. Un kilómetro. Sigue en cap 282. ¡Atención! Peligro uno. ¡Badén! Cap 291. ¡Fuera de pista! ¡Badén! Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Cap 255. ¡Fuera de pista! Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Ahora, cap 173. ¡Fuera de pista! Cap 155. ¡Fuera de pista! Cap 155. ¡Fuera de pista! Cap 110. Cap 110. ¡Fuera de pista! ¡Fuera de pista! ¡Fenigro 2! ¡Luna! Un kilómetro. Prepárate para una curva cerrada derecha. Ahora, CAP 188, fuera de pista peligro 2, bajada Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha piedras a la izquierda derecha hacia pista 2 kilómetros, sigue a la derecha Sigue a la derecha, CAP 308 frena o no llegaremos a nuestra marca Mantente en la pista, peligro 3, lo manda Un kilómetro, sigue recto Sigue recto, CAP 294 2 kilómetros, sigue a la derecha Sigue a la derecha, CAP 291 2 kilómetros, mantente en la pista 2 kilómetros, atención, peligro 1, sinuoso No es por este CAP Tienes que ir hacia CAP 175 CAP 272 CAP 282 CAP 285 CAP 285 CAP 160 CAP 229 Bueno, aquí, de verdad Continúa por los rastros, deja la pista, sinuoso Sigue recto Sigue recto en los rastros, pa'ven 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención Atención, peligro 2, subida Mantente en los rastros, peligro 2, subida Está normal Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1, bajada, ondulación CAP 291, fuera de pista, deja los rastros, bajada, ondulación Prepárate para girar a la izquierda Cap 237, fuera de pista, peligro 3 2 kilómetros, céntrate CAP 237, atención, peligro 2, pulas pequeñas CAP 237, fuera de pista, peligro 2, pulas pequeñas 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro 2, una pequeña Ahora, CAP 325, fuera de pista, peligro 2, una pequeña 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 3, lomada CAP 237, fuera de pista, peligro 3, lomada 4 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3, dunas CAP 322, fuera de pista, peligro 3, lomada ¡Peligro 3, luna! 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda Atención, peligro 3, lomada Atención, peligro 3, lomada Atención, peligro 3, lomada Atención, peligro 3, lomada Ahora, CAP 217, fuera de pista, peligro 3, lomada 1 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda CAP 185, fuera de pista, peligro 3, lomada Cap 185, fuera de pista, peligro 3, lomada 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Derecha hacia pista Derecha hacia pista 2 kilómetros, continúa por la pista Atención, peligro 1, lomada Lomada 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 2, lomada Derecha en pista, peligro 2, pared 4 kilómetros, mantente en la pista Como lo hará, cap 165, fuera de pista, peligro 3, lomada Sos 1, lomada Conexos 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 Derecha 2 kilómetros, atención, peligro 1, lomada ¿Por qué vas tan rápido? Lomada 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1, tuna pequeña Cap 254, fuera de pista, deja la pista Tuna pequeña 2 kilómetros, sigue el cap 254, atención, peligro 2, tuna pequeña No puede subir esa montaña Cap 248, fuera de pista, peligro 2, tuna pequeña 2 kilómetros, sigue el cap 248, atención, peligro 3 Cap 245, fuera de pista, peligro 3 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3, tuna Cap 208, fuera de pista, peligro 3, tuna Cap 208, fuera de pista, peligro 3, tuna ¿Por qué vas tan rápido? ¡Ay! Eso ha dolido Me he caído por encima Ahora vamos a ver Nos estamos alejando de nuestro cap Tienes que ir hacia cap 6 Cap 15 Cap 25 Sigue hacia la pista Dos kilómetros, mantente en la pista Despacio, corre caminos Dos kilómetros, mantente en la pista Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Izquierda en pista Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Un kilómetro, continúa por la pista Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Lo va a dar Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la derecha Cap 337 Paren Dos kilómetros, continúa por la pista Pálvula a la derecha Dos kilómetros, atención Peligro 1 Peligro 1 Lomada Sinuoso ¿Por qué vas tan rápido? Lomada Sinuoso Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Izquierda en pista Lomada Dos kilómetros, continúa por la pista Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 2 Lomada Izquierda en pista Peligro 2 Lomada Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Dos kilómetros Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Prepárate para girar a la izquierda Comienzo de la zona de velocidad controlada Izquierda en pista Bueno No vamos muy allá Acabó Detente para que te sellen la tarjeta de tiempos Vamos a una zona de velocidad controlada a la derecha en pista Lomada Dos kilómetros, mantente en la pista Atención Peligro 1 Subida 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 Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Cap 317 Fuera de pista Deja la pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Tuna Tuna Cap 279 Fuera de pista Peligro 3 Tuna Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Tuna Cap 331 Fuera de pista Peligro 3 Tuna Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada derecha Ahora Cap 70 Fuera de pista Fuera de pista Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 2 Una pequeña Cap 46 Fuera de pista Peligro 2 Tuna pequeña Dos kilómetros Céntrate Cap 46 Atención Peligro 1 Tuna pequeña Cap 46 Fuera de pista Tuna pequeña Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Cap 20 Fuera de pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Tuna Cap 51 Cap 51 Fuera de pista Peligro 3 Tuna Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Tuna pequeña Cap 25 Fuera de pista Tuna pequeña Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Cap 349 Fuera de pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Subida Izquierda Izquierda hacia los rastros Peligro 3 Subida Un kilómetro Sigue los rastros Atención Peligro 3 Subida Lobada Sigue recto en los rastros Peligro 3 Subida Lobada Sigue recto en los rastros Esta subida Esta subida A ver por dónde la hacemos Nos estamos alejando de nuestro cap Tienes que ir hacia Cap 314 Cap 319 Cap 318 Cap 320 Cap 297 Despacio Corre caminos Continúa por los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Bajada Cap 238 Fuera de pista Deja los rastros Peligro 3 Bajada Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Luna ¿Por qué vas tan rápido? Cap 211 Cap 211 Fuera de pista Peligro 3 Luna Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Lomada Cap 249 Fuera de pista Peligro 3 Lomada Prepárate para girar a la derecha Derecha hacia pista Dos kilómetros Aparece para una curva cerrada a la izquierda Curva cerrada a la izquierda En vista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Sigue a la izquierda Cap 183 Lomada 4 kilómetros Prepárate para una curva cerrada a la derecha Deberías conducir un poco más lento Curva cerrada a la derecha En pista Sigue en pista Tienes que ir hacia Cap 305 Cap 305 Cuatro kilómetros Cameras a la derecha Mantente en la pista Número 3 2 kilómetros, atención, peligro 3, lomada. 1 kilómetro, atención, peligro 3, lomada. 2 kilómetros, atención, peligro 3, lomada. 2 kilómetros, peligro 3, lomada. 2 kilómetros, peligro 3, lomada. 2 kilómetros, peligro 3, lomada. 1 kilómetro, continúa por la pista, atención, peligro 1, bajada. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Miedra. 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la izquierda, CAP 14. Ve con más cuidado. 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda. Atención, peligro 3, lomada. Ahora, CAP 336, fuera de pista. Deja la pista, peligro 3, lomada. 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 3, lomada. Piedras a la izquierda. No es por este CAP. CAP 282, fuera de pista. Peligro 3, dunas. 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 3, lomada. Piedras a la izquierda. CAP 261, fuera de pista. Peligro 3, lomada. 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 2, lomada. Una pequeña. CAP 311, fuera de pista. Peligro 2, una pequeña. 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 2, una. CAP 333, fuera de pista. Peligro 2, una. 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha. Atención, peligro 3, una. Ahora, CAP 53, fuera de pista. Peligro 3, una. 1 kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Cap 53, fuera de pista. Cap 39. Fuera de pista. Peligro 3. Duna. 4 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. 2 kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 2. Ondulación. Ahora, Cap 106. Fuera de pista. Peligro 2. Ondulación. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 3. Lomada. 2 kilómetros. Cap 147. Fuera de pista. Peligro 3. Lomada. 2 kilómetros. Éntrate. Cap 147. Atención. Peligro 3. Duna. Cap 157. Fuera de pista. Peligro 3. Duna. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Bajada. Cap 158. Fuera de pista. Bajada. 1 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Cap 154. Fuera de pista. Peligro 2. Duna pequeña. Sigue en Cap 154. Cap 152. Fuera de pista. Peligro 3. Duna. Sigue en Cap 152. Cap 153. Fuera de pista. Peligro 3. Bajada. 1 kilómetro. Sigue en Cap 153. Atención. Peligro 2. Duna pequeña. Cap 151. Fuera de pista. Peligro 2. Duna pequeña. 1 kilómetro. Sigue en Cap 151. Atención. Peligro 2. Cap 137. Fuera de pista. Peligro 2. Duna pequeña. 2 kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Duna. Cap 151. Fuera de pista. Peligro 3. Duna. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Cap 147. Fuera de pista. Peligro 3. Bajada. Duna. Cap 147. Fuera de pista. Peligro 3. Duna. 1 kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Cap 119. Fuera de pista. Duna pequeña. 2 kilómetros. Sigue en Cap 119. Atención. Peligro 3. Cap 123. Fuera de pista. Peligro 3. Cap 123. Fuera de pista. Peligro 3. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Despacio, despacio, despacio. Vamos a intentar llegar de una pieza. Ve con más cuidado. Cap 100, fuera de pista. Dos kilómetros. Sigue el Cap 100. Atención. Peligro 1, una pequeña. Atención. 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 como que no me iba bien Cap 40, fuera de pista Dos kilómetros, sigue Cap 40 Atención, peligro uno, dura pequeña Cap 26, fuera de pista, dura pequeña Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro uno, dura pequeña Cap 324, fuera de pista, dura pequeña Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Cap 34, fuera de pista de ER250 Cap 265, fuera de pista, despacio, corre caminos 2 kilómetros, sigue en Cap 265, atención, peligro 2 Cap 273, fuera de pista, peligro 2, una pequeña 2 kilómetros, céntrate, Cap 273, atención, peligro 3, una, una a la derecha Cap 270, fuera de pista, peligro 3, una, un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 3, lomadas Cap 311, fuera de pista, peligro 3, lomadas 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 2 Una pequeña Cap 342, fuera de pista, peligro 2, una pequeña 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Piedras a la izquierda Ahora, Cap 88, fuera de pista Frena o no llegaremos a nuestra marca Penígros 2, lomadas, una pequeña Dos kilómetros, prepárate para una horquilla a la izquierda Horquilla izquierda hacia pista Un kilómetro, mantente en la pista Atención, peligro 1, lomadas Lomadas Dos kilómetros, atención, peligro 1, lomadas Lomadas No nos faltan las ganas, pero a ellos les sobra velocidad Lo haremos mejor a la próxima Quinto, ni tan malo El tiempo de reparación va a ser clave para recuperar o no perder mucho porque somos mucho más lentos Por lo tanto, nos cuesta horroroso Y quinto no está nada malo Lo cual es que Pascal Bar ha sido segundo Si a minuto y medio de penalización es evitable Es cierto que no han penalizado, no han reparado mucho, son 3.34 Pascal de Bar Y eso, claro, nos han metido mucha diferencia No, Martín No hace nada Carguinoc, que es el que nos ha adelantado Solo 1.32 también en reparación No, 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 no reparan tanto Como pensábamos Bueno, estamos terceros Pero empieza a abrirse el gap Ya importante con Pascal de Bar Y con Martín Vamos a ver si fallan algún día Seguramente también fallen Si mantenemos un top 5 Pues tendremos nuestras opciones Pero complicado En dunas sufrimos mucho Perdemos mucho tiempo Ya son 3.10 de penalización Difícil para el camión en bajada En las dunas Si estás mirando el gap No puedes mirar la velocidad Bueno, viene una etapa larga Viene una etapa larga Con dos ya checkpoints Como hemos dejado el camión esta vez Pero bueno, hemos aguantado Hay que seguir luchando este gap Es difícil con el camión Pero bueno, no estamos ahí En la pombra Así que nada Vamos a dejarla aquí Volveremos ya con La primera etapa larga Con dos checkpoints Dos refueling Y esperamos llegar sin problemas Así que nada más Me despido Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!